Hola, este es el canal de Coupage Arte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer estas preciosas chulas que divinas cucharas. Vamos a estar viendo varios truquitos para mejorar el decoupage. Vamos a estar hablando del decoupage en general. Para todas aquellas que están comenzando, que son principiantes, bueno, el decoupage es súper, súper fácil de hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, mejor dicho, ¿qué es el decoupage? Bueno, el decoupage es el arte de cortar y pegar papel tratando de que se vea como si fuera el resultado final una pintura, una yoconda. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo estas cucharas que son de madera, madera natural. Ya en otro video anterior les mostré cómo se curan las cucharas, ¿ok? Miren, la cuchara, la cuchara, la cuchara, la cuchara pequeñita que ven, esa no está curada. Y como pueden ver, con el tiempo se van poniendo negruzcas, se van poniendo feas. Entonces, por eso es que se curan las cucharas, para que se vean así hermosas, preciosas, divinas, como estas tres grandes, ¿no? Que están bien curaditas y se ven hasta como doradita la madera, así bien chula. Me encantan, me enamoran cuando estas cucharas están curaditas así, porque las otras, por el contrario, se ven opacas, se ven feas, se van manchaditas. Ahí se ven, miren, ahí está la prueba de la verdad, porque se ven muy diferentes de color. Bueno, vamos a lo que se, a lo que venís. Bueno, bueno, si no has visto el video de cómo curar las cucharas, al final, siempre quédense al final de los últimos 20 segundos, salen todos los enlaces que les dejo de material de apoyo para que ustedes también puedan ir a esos videos. Salen unos cuadritos chiquitos donde está el nombre del video, clican encima de ese cuadrito y los va a llevar a los enlaces. Bueno, regresamos al proyecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a medir hasta dónde va a quedar nuestro decoupage. Yo, estas cucharas van a ser para uso, porque a mí me encanta hacer cosas de común decoupage, pero que tengan una utilidad, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlas para uso diario. Estas son para ocuparse, aunque si son decoradas, son para uso diario, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir hasta dónde. Yo, más o menos, así agarro con el puño y veo hasta dónde me llega lo que es el puño. Y ahí marco y de ahí vamos a hacer el decoupage, ¿ok? Ya eso también va al gusto. Y si son decorativas, bueno, también te voy a mostrar aquí. Si tú no las vas a ocupar, ¿qué otros usos les puedes dar, ok? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a tomar, ya que medimos, nuestra pintura acrílica común. Recuérdense, la madera no lleva gesso. Eso es opcional si ustedes quieren poner gesso, porque realmente no lleva gesso. La pintura acrílica, la pintura tiza, se agarra muy bien. Inclusive la pintura vinilica. Ya saben que no gasten, agarren lo que tengan a la mano si ustedes están comenzando y van a ver que van a tener muy buen resultado. La pintura esta acrílica que yo estoy utilizando es pintura acrílica para casas. Y las compro ya sea en Soyer o en Comex aquí en México. Ya saben que yo estoy en México. Entonces, estas dos marcas me súper encantan. Son de muy buena calidad, súper rendidoras. Vienen bastante, bastante, poquito espesitas. Entonces, si tú le agregas agua para ponerlas un poquito más suavecitas, más liquiditas, que corran más. No, hombre, te duran un montón. Puedes hacer muchísimos, muchísimos proyectos. Al final, si sacas comparación, costos y cantidades, de verdad se van a ahorrar un montón de dinero, ok? Bueno, vamos a seguir. Ya que las vamos a pintar, en este caso estoy utilizando esponja, pero también puedes utilizar pincel para pintar la madera, ok? Bueno, vamos a pintar y vamos a dejar secar súper, súper bien. Ya que está súper seco, bueno, ahorita aquí les voy a mostrar para todas aquellas que no conocen las servilletas para decoupage. Bueno, las servilletas para decoupage vienen en miles de diseños, las venden en las casas donde venden productos de manualidades. Y está el, ahora sí que está la problemática de elegir. Porque están tan hermosas, preciosas, divinas, que uno le quiere poner todas. Ya no sabes cuál elegir. Bueno, aquí les voy a mostrar unos estilos que ustedes pueden agarrar para sus cucharas. Pueden hacerlo con el color de su cocina, por ejemplo. Pueden hacerlo estilo country, pueden hacerlo estilo ma... Aquí miren, todos los que quieren. Pueden utilizar las servilletas de todos los lados. Este video es bien, bien importante. Es algo súper sencillo, pero que cuando uno está comenzando de verdad, yo se los digo porque cuando comencé igual, dice yo, ay, ahora cómo hago esto, ahora cómo hago el otro. Entonces, poco a poco uno va desarrollando y ya te das cuenta que hay miles de formas para ir acomodando, ok? Bueno, vamos a seguir. Ya que está así, ahora vamos a hacer el decoupage, ok? Es súper fácil de hacer. Servilleta, te las muestro. Miren, esas, generalmente las servilletas para decoupage... Para decoupage... Para decoupage... Miren, 33 por 33. Hay de otros tamaños, pero esta es la más común, ok? Estas vienen con dos capas traseras. En decoupage solo utilizamos donde viene el diseño, pero las otras capas no las tiramos porque las ocupamos para imprimir imágenes caseras, ok? También ya tengo video de cómo puedes imprimir para hacer letreros y etc. También te lo voy a dejar aquí al final en los últimos 20 segundos, ok? Bueno, ya que lo tenemos así, que ya vamos a hacer... Cortamos un cuarto, en este caso, porque vamos a ir cortando según vamos a ocupar la servilleta. Estoy cortando aquí un cuarto de la servilleta y ahora sí vamos a cómo se hace el decoupage. Aquí en este caso, por ejemplo, esta servilleta... Bueno, esta es una de mis servilletas favoritas. Es una de mis servilletas favoritas porque se me hace tan calor de hogar, así... Ay, no, me súper encanta esta servilleta. Lo que hice es lo siguiente. Como esta servilleta... Ven que el espacio de la cuchara es bien chiquito. Si yo pego la servilleta hasta abajo, no se van a alcanzar a ver bien lo que es el follaje o las plantitas, las hierbabuenas, romero y eso que trae la servilleta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la voy a recortar un poco para que me sirva y se vea mucho mejor la imagen. Recuérdense que cuando son cosas chiquitas hay que utilizar rositas y cositas que sean chiquitas para que cuando las peguemos se distinga muy bien la imagen, ¿ok? Porque si ustedes agarran unas rosas muy grandes, al momento de pegarlas y ya cortarlas, se va a cortar la rosa, por ejemplo, en un solo que nada más se vea un medio pétalo o algo así y ya no se va a distinguir la figura que queremos, ¿ok? Entonces, yo lo que hice es aquí, ayudarme con una regla, voy a sacar una recta y ya que tengo la recta y esto me va a permitir que la imagen quede más hacia abajo, ¿ok? No voy a tomar la servilleta como tal. Ahora van a ver qué vamos a hacer para darle otro hechizo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una capa de pegamento, cola, plasticola, miren. Y el pedacito de servilleta que quedó de la parte de abajo, corté solo un pequeño pedacito y lo puse ahí abajo para darle un pequeño plus, ¿ok? Ustedes pueden poner solo la servilleta, pero esos son los detallitos que hacen un proyecto. Entonces, corté ese pequeño pedacito, lo pegué. Y, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un poco de pegamento encima de esa misma servilleta que recién acabamos de pegar y vamos ahora a pegar la parte de arriba. Para la parte de arriba vamos a volver a colocar un poquito de pegamento sobre la servilleta que recién acabamos de pegar. Esto es para que nos quede bien fijo la unión de las dos servilletas, ¿ok? Entonces, ya que pusimos el pegamento, vamos a esperar el punto mordiente. ¿Cuál es el punto mordiente? Cuando tú tocas y ya se te queda así como pegado, osito, tu dedito que ya se te pega, ese es el punto mordiente. El punto mordiente nos permite acomodar muy bien la servilleta. Si tú estás comenzando, es tu método más fácil porque, miren, vean cómo yo aquí estoy moviendo, acomodo, reacomodo como yo quiero. Si veo que se están formando arruguitas, la alzo de nuevo y la vuelvo a acomodar y no pasa nada a su servilleta, no le va a pasar nada, no se rompen o nada porque nos permite mucha flexibilidad el punto mordiente. Entonces, colocamos y ya que la tenemos bien colocada, ahora sí vamos a tomar nuestro plastiquito y vamos a estirar muy, muy bien. Ya que está súper seco, vamos a lijar los bordes. Estoy utilizando una lima para uñas que es súper práctica y ya que tenemos así, vamos todo lijadito, vamos a darle el sellado. ¿Cuál es el sellado? Bueno, con el mismo pegamento vamos a dar otra capa de pegamento encima y ahora sí vamos a dejar secar muy, muy bien. Ahora les paso este truco que es algo súper sencillo, pero bueno, te saca de problemas y es muy fácil. Son dos opciones. Cuando recién pusiste el pegamento y se te va del otro lado, antes de que pegues la servilleta vas a limpiar muy bien con un paño húmedo. Y también si lijaste y cuando lijas no se te van esos pequeños restitos de servilleta, también con un paño húmedo le pasas por encima con mucho cuidadito y te va a llevar ese restito de papel que se te quedó pegado ahí si es que se te pasó el pegamento del otro lado. Ok, bueno, vamos a seguirle. Ahora lo que vamos a hacer es otro método que es el método húmedo. Ok, ¿qué es húmedo? Que vamos a poner la servilleta cuando todavía el pegamento está húmedo. O sea, cuando se ve que brille todo, no ha secado, está súper, súper líquido. Bueno, vamos a colocar, pero en este caso utilizamos otro método. No vamos a poner la servilleta toda encima, sino que vamos a ir bajando la servilleta, así como ves en la imagen. Vamos a ir bajando poco a poco y con los deditos vamos a ir ayudándonos del plastiquito para ir extendiendo la servilleta de al lado, al lado, al lado, al lado. Y este barrido, yo le llamo a este método el forrado de libros. Barriendo así vamos a ir sacando el aire y vamos a ir aplanando bien la servilleta para que no se nos hagan burbujitas, para que no se nos hagan arrugas y nos venga un decoupage perfecto, ¿ok? Entonces, según vamos bajando, vamos aplanando. Vamos a dejar secar muy bien. Bien, y también aquí le puse el detallito y aquí vamos a hacer esto que siempre dicen, no, no se hace decoupage sobre decoupage. Pues sí se hace y miren qué chulo efecto que da. Lo único que vamos a hacer es dejar que esté bien, bien seco el decoupage que recién hicimos, ¿ok? Y ya que está súper seco, ahora sí vamos a poner una pequeña cantidad de pegamento solamente en la zona donde vamos a ocupar y ahí vamos a colocar las pequeñas rayitas es para que todo nuestro set quede igualito, ¿verdad? Ya que acabamos de hacer el decoupage, bueno, vamos a dejar secar súper bien. Es importante que esté bien seco el decoupage para lijar los bordes, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a dejar que seque, vamos a alejar bordes y ya sellamos. Dejamos que esté seco el sellado también y ahora sí vamos a barnizar. Estuve utilizando el barniz base agua de la marca Sawyer y también utilizo en algunas ocasiones la laca base agua también de la marca Comex, ¿ok? Vamos a dejar secar muy, muy bien y ahora sí vamos a ver cómo quedaron nuestras súper cucharas. ¡Y tarán! Miren qué ternurita, qué cosa más preciosa, más hermosa, vinieron divinas. La cuchara chiquitita, como pueden ver, la convertí en un colgador porque les dije que iba a ser algo útil y ustedes así pueden hacer sus colgadores también de cucharas, si agarran una cuchara más grande les pueden poner más colgadores, si ustedes la toman al revés pueden agregarle colgadores y hacer un hermoso toallero para su cocina. Lo pueden utilizar también para colgar cucharas, son súper prácticos para los accesorios de la cocina y miren qué amor, viene un acabado súper profesional, de esas que te dicen ¡Wow! ¿Y dónde las compraste? Pues hechas por moi. Bueno, pues si les gustó este súper proyecto, si aprendieron algo el día de hoy o simplemente porque se divirtieron, pues les agradezco su compañía y no te vayas sin suscribirte a mi súper canal y regalarme un like si es que te gustó, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, mucho ánimo, mucha fuerza a todos aquellos que están pasando un mal momento y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la vista! ¡Bye, bye!